Muy buenas seguidores de Grada1. En el artículo de hoy queremos hablaros de un tema que como muchos ya sabéis que es la internacionalización del pádel. Se están dando pasitos cortos, poco a poco, sobre todo en organizaciones como la CI, que lo va dando a conocer, torneos como el International Paddle Experience, que también lo va llevando este deporte a toda Europa. Pero bueno, creemos que es un tema muy importante, que debe servir para que el pádel siga creciendo, pero que lo haga de una manera lógica, una manera estructurada. No queremos que llegue alguien con mucho dinero, empiece a poner pistas, empiece a llevar jugadores y luego el pádel de un día para otro desaparezca. Creemos que se debe hacer desde una estructura lógica, organizada, fomentando el pádel amateur primero, que no se cree un boom de pistas, como pasó en Argentina, como poco a poco parece que está pasando aquí en España, sino que se haga de una manera, como hemos dicho, exponencial y lógica, trabajando por el pádel, como hacen personas como Máximo Castellote, que no hace mucho estado en Japón, personas como Dante Lucchetti, entrenador que también lo ha llevado a... y lo está llevando constantemente a Italia. Entonces creemos que eso es un poco la manera. Que se hagan clínicas, que se hagan exhibiciones, pero enfocadas al pádel amateur para que los jugadores y los practicantes de estos países, tanto los que lo conocen como los que no, vayan introduciéndose en este mundo y sobre todo para que el pádel cada vez tenga una mayor importancia en estos países. Desde aquí os animamos a que pongáis vuestro granito de arena también en la internacionalización. Nosotros trabajamos por ello cada día y bueno, os deseamos mucho pádel y si vais fuera de España que llevéis este deporte a donde quiera que viajéis. Un saludo.